Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente a esta hora ya culmina o hace pocos minutos culminó el encuentro, el penúltimo que se realiza entre diputados y concejales en esta ocasión del área metropolitana de Cúcuta y también representantes de los concejales de varios municipios de la zona del Catatumbo que también querían venir a esta penúltima reunión, como les digo, para poder establecer si algunos parámetros, proyectos, iniciativas del interés municipal no están aún inscritos o plasmados muy concretamente en el documento y hacer la sugerencia a los diputados para que por favor puedan corregirlo en las próximas horas, ya que prácticamente está a un paso de la aprobación en la plenaria de la Asamblea de Norte de Santander. Por lo menos el de Villa de Rosario está pidiendo que le tengamos en cuenta la vía que conduce de Villa de Rosario, Palo Gordo, Ragón Valia. ¿No estaba en el documento? No, no, están las vías, pero va a quedar como específico. Tuvieron la oportunidad de intervenir y tuvieron la oportunidad de traer las necesidades, porque son los concejales los que realmente terminan conociendo las necesidades de sus comunidades y nosotros tener a bien tenerlas en cuenta y poderlas incluir dentro del plan de desarrollo departamental. El mejoramiento de las vías, mejoramiento de las vías secundarias y terciarias, para mí un tema supremamente importante. O sea, es muy difícil, es un trayecto muy largo, porque las vías están en mal estado. Mañana continuará en comisión del plan la discusión del documento a pocas horas antes de su aprobación, que se realizará el próximo sábado en plenaria de la Duma Departamental hacia las 11 de la mañana. Buenas tardes. Gracias. Gracias.